Claudia Sheinbaum compartió en su cuenta de X un adelanto de Claudia al documental que se va a estrenar esta tarde en el Teatro Metropolitan y que a partir de las 8 de la noche estará disponible en YouTube. Ayer en un podcast la ex jefa de gobierno tuvo de invitado a su hijo Rodrigo Imas y ahí reveló que él fue quien estuvo a cargo de este proyecto, de su documental. Somos decenas de millones de mexicanos y mexicanas que nos une la decisión de construir un país más justo, el anhelo de que un México mejor es posible. No hay marcha atrás, vamos a hacer historia. ¡Gracias!